¿Qué opinan de Canasintra? No descartamos que sea una inversión importante para las familias que requieren de un apoyo en su momento prioritario, sin embargo sí consideramos importante que el gasto, la inversión federal, se destine a la inversión productiva. En el plácito vemos que ya hay acuerdos para apoyar a la Secretaría de Desarrollo Económico, aumentar su presupuesto, que este año ya fue 150 millones de pesos, pero también las cámaras empresariales, ahorita tenemos reuniones con los diputados, para impulsar un mayor presupuesto a la Secretaría con todas las funciones que esto tiene. En el se habló del Fondo del Futuro, los apoyos a las pymes y todo este trabajo en el sector productivo es lo que va a ir apuntalando la generación de empleo formal, el pago de impuestos que realizamos, las contribuciones al Seguro Social, al Instituto de Vivir. Entonces, somos nosotros los que generamos economía formal, en ese sentido el apoyo que venga y el trabajo, la directriz de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues es muy importante porque estamos trabajando hombro con hombro con el gobierno del Estado. Es un tema que queremos también tocar, el apoyo a la inversión productiva, que haya más apoyo a la inversión productiva, la inversión de activos para el desarrollo económico, es precisamente ser una de las páginas nacionales, la inversión productiva. Yo creo que Canacintra hoy demuestra una fortaleza, desgraciadamente nuestro compañero de Poza Rica tuvo que salir, pero creo que es un gran inicio otra vez para que la Cámara nos vean fuertes unidos. Somos la Cámara más fuerte del Estado, tenemos ocho delegaciones y tenemos excelentes representantes, Córdoba, Orizaba, Tuxpan, Minatitlán, Coatzacoalcos y Jalapas, estamos trabajando hoy conjuntamente para poder echar adelante y por supuesto Veracruz Cuarto. Entonces, en verdad, otra vez lo vamos a repetir, las cámaras somos órganos obligados de consulta, que no se nos olvide ni al gobierno ni a nosotros mismos que debemos de participar ciudadanamente. Eso es todo. ¿Y en caso de, por ejemplo, alguna reunión en puerta con el señor gobernador, ya la están checando para reunirse en los próximos días, en el próximo mes? Sí, 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 estamos trabajando con el Secretario de Desarrollo Económico, que es nuestro canal, con el propio señor gobernador, pues no tenemos muy fuerte el tema de la caseta de Portino, ya que ya venía un compromiso por parte del gobierno y el Estado partido de la caseta, y vemos que lamentablemente el Secretario de Finanzas hace declaraciones desafortunadas en el sentido de que no se va a quitar esa caseta, que es el nivel de desarrollo económico de las dos metrópolis, o de Saba y Córdoba, ¿no? Entonces, la zona centro está bloqueada. Tenemos un bloqueo muy fuerte al tránsito de personas y mercancías, y somos la zona industrial comercial más fuerte del Estado. Entonces, es importante, mira, que se destrabe el grupo en la zona centro para que podamos detonar la economía. Es uno de los temas prioritarios que tenemos con el señor gobernador, la caseta de Portino. ¿Sería el tema, entonces, el tema de la caseta de Portino, el tema de seguridad y el tema de la inversión? La sobre el Córdoba, claro. Ok. Y adicionalmente, ahí en Córdoba, bueno, el señor gobernador ya electo, ya electo, o sea, no tenía necesidad de decir algo que eventualmente veía Alejandro, que ya electo, cumplió que en un año, le ofreció que en un año quitaba la caseta. Y en eso creemos, o queremos pensar, que va, aunque ya recibimos una señal de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Nación. Pero, aunado a eso, tenemos la ampliación del puerto de la Nación. Y ahorita vamos a tener, tengo entendido, cuatro veces más de carga, pero seguimos teniendo el mismo embudo en la caseta de Cuitláhuac. Entonces, en la caseta de Cuitláhuac se hacen colas de 45 minutos, en donde los, alguna gente, personas traviesas, han llegado a lastimar a autobuses, a trailers, a familias, y eso también lo tiene que ver. Es muy importante que si ellos, se dice un gobierno, que les importa a la gente, bueno, yo creo que cualquier cosa que pudiesen perder, se puede restringir de alguna manera, pero que no que haya gente vacía. Es importante, y sobre todo, quién va a querer pasar por la zona, si sabes que ahora tienes una capacidad, la vas a aumentar a cuatro, vamos a empezar a mandar fules, doble remolque, y van a ser una eternidad para cruzar. Ya, no funciona, claro.